Aquí se me fue en el... El... ¿Ya? Me mueven... ¿Sí? Sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué le estás pasando? Ya le pregunté a comida, ¿ya? Tome soup. Hola, bienvenidos. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bueno, me distinto la tablilla. Sí, ya les traigo. Este, bueno, mi nombre es Camila y yo los voy a atender el día de hoy, así que estoy para... ¿Esta manera es adecuada para vestirse aquí en este restaurante? Sí, o sea, estamos en la playa. Aquí vamos, está haciendo su trabajo. Sí, o sea, es que... Bueno, es que igual, o sea, no es como manera de vestirse para este trabajo. Es que, como estamos en la playa, estamos permitidos vestirnos así, como en termo de baño. En todo palpita. Sí, amigo. Bueno, ya les traigo la carta, ¿sí? Ya, listo. ¿Qué es el restaurante? O sea, qué manera de vestirse. O sea, tú sabes que eres hombre, o sea, que hombre van a mirar a mujeres en la calle. No, porque nosotros somos muy diferentes. Bueno, aquí está la carta. A ver, un minutito, por favor. Muchas gracias. Usted está como sudadito. Amiga, estamos bien, por favor, gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. No, amiga, gracias. Porque como está como sudadito. No, amiga, estamos bien. Seguro. Pero este va a lo que me gusta. Pero no necesita ningún favor suyo. Bueno, ya. Escuchó, gracias. Ya añade. ¿Qué vas a pedir? No sé, amor. ¿Y tú? Sí. Quiero comer chicharrón de camión. ¿Estás bien? Incómodo. Sí, amor. O sea, es algo incómodo que vengan aquí a estar todo... Y que tú... Sí, amor. Pero está haciendo su trabajo. O sea, sí, esa clase de trabajo que se vaya a trabajar a otro lado. Pues, ¿le llevan a pedir? Sí, por favor. A mí me trae chicharrón de camión. ¿Un qué? Chicharrón de camión. Ya. ¿Y usted, amigo? ¿Dónde está el baño mío? ¿El baño? Ya vengo. A ver, ¿cómo fue que me dijo? Chicharrón. Chicharrón. Chicharrón de camión. Ya. Ey, ¿se no viste así como amanecerla? Sí. Celoso. Ah, ya. ¿Y este qué va a pedir, amigo? Fue de la pesadilla de la casa. Ay, sí que hace calor. La verdad, sí. Oiga, ¿sabes que...? Ay, que tengo un problema. Lo que pasa es que hace demasiado calor. Y este como... ¿Ya? Sí. Creo que sí me puede sacar el... 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 ¿Ya? ¿El tu dueño? Calle vi, porque no se me de cuenta en mi jefe. Pero hagamos algo. ¿Qué? Tomas tu número y el... ¿Tu número? Sí. Pero, tienes donde anotar. No te preocupes, yo lo memorizo rápido. 0, 0, 9, 9, 68, 58, 18, 20, ¿te acuerdas? Sí. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú por qué le estás diciendo? Ya le traigo la comida, ya. A ver, explícame qué está pasando aquí. Te lo puedo explicar. O sea, ¿cómo me puedes explicar si yo salgo al baño y lo primero que veo es que tú le estás sacando el interior a mi gente? Te lo puedo explicar, ella quería ayuda. ¿Quién me va a explicar si yo lo estoy viendo todo? ¿Pero te lo puedes explicar todo? ¿Tiene solución, amore? Nada, no tiene solución, porque venimos a comer, ¿no? Para que ella te quede que yo le esté cogiendo. Amore, ella quería ayuda, ella quería ayuda, ¿no? ¿No podía ir al baño a sacarse? Pues dice que no, me estaba ocupado el baño y todo. Es que ya sale su comida, ya. O sea, no, ya no puedo tomar el asiento ni que vamos a comer aquí, no me supo. Y tú y yo nos vamos de aquí, o sea, ¿qué clase de servicio es esto? O sea, que una mujer se está diciendo que no es una persona que tiene pared. Nos podemos quedar a comer aquí. No, es que no tiene que explicarme nada, porque lo mismo que yo estoy viendo es que tú, él te está dando el interior a ti, que tú estás echando la pared. Mira, ahí hay una cámara, ahí está grabada, ahí hay otra. Salud, eh, me daño. Salud, allá me daño. Vamos a comer. Te dejo un video para Facebook. Ay, yo no, me quito el hambre. Ay, yo le vamos a regalar un plato de corte. Sí, sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos.